bienvenidos chicos una vez más a un vídeo mío bienvenidos chicos un vídeo más de r swagger feliz navidad feliz navidad chicos cómo están ahí ahora sí esta mañana hice el vídeo y no podía gritar no podía asegurarse que es difícil como que no soy yo bienvenido chicos a un vídeo más bienvenido chicos ok el vídeo de hoy lo quiero compartir con ustedes yo no había yo no había criado animales todavía no había criado animales y me dispuse a criar animales porque quiero probar de todo para cuando ustedes me pregunten yo tener que responderles ok así que hoy voy a hacer un videíto corto y sencillo de cómo criar tu monturas animales la carnicería y todo lo demás ok bueno primero que nada necesitas tener la isla si necesitas tu isla personal ok la isla personal son buenas eso es buenísimo es una ayuda bastante buena 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 y más con el primo es mucho mejor doblemente buena ok en la isla del gremio para que sepan que muchos preguntan no se puede cultivar mucha gente me han preguntado algunos algunos suscriptores que si puedes sembrar en la isla del gremio si compraste una hiciste una isla del gremio hiciste una isla personal pensando que vas a tener ochocientos cincuenta esclavos digo trabajadores te equivocaste solamente en la isla personal se puede cultivar ok en la isla del gremio solamente se hace para crear cosas con piedra y construcción bueno dando el cabo con eso y saliendo de eso miren miren aquí miren aquí en una cría de buey y como como yo hacen el amor como se multiplica buena pregunta y yo me quedé ahí acechando y el par de minutos no vi nada y me acoté y me levanté y ahora a mí que eso cuando uno nota cómo se multiplica no sé hay que preguntar el que creó algo el programador no sé y tenemos un caballito tenemos un caballito potro de obrero bueno chicos felices navidad espero que la pasen bien que coman mucho mañana que revienten que vayan mucho al baño de tanta jartura que se dan así que claro que bueno chicos no olviden unirse al gremio los que estén interesados este es el gremio ahora somos 10 poco a poco se van uniendo y poco a poco sé que no estamos muy activos ahora mismo porque porque estamos en navidad y usted sabe cómo son los navidad muchos se van a visitar familiares no tienen computadora no tienen laptop y así por el estilo así que de preocupación no lo voy a sacar del gremio no tengo esa necesidad a hola y que para tú el que quiere país bueno chicos este es el gremio piratas del caribe no olviden eso piratas del caribe estoy loco de que el gremio se llene así para sentarnos así en las zonas rojas y cuando la gente entra en los portales y yo decirle todo el mundo para allá con los caballos y atracar con el mundo y robar y dejarlo en cuero y mandar y si estoy loco estoy loco de hacer pescar bueno chicos lo importante es lo importante no olviden el premium que voy a sortear por un mes voy a aceptar un premium por un mes voy a dar un mes premium gratis chico gratis solamente tiene que estar suscrito al canal comentar dale like compartir los vídeos y estás participando y el 30 voy a elegir quién es el ganador y ese va a ser su regalo de nuevo año ok hay un vídeo anterior a este el vídeo está anterior a este que es el vídeo de las runas si ese vídeo llega a más de 500 reproducciones voy a dar medio millón de plata dinero medio millón de plata 500 mil en plata voy a dar y la tengo por ahí tengo platita 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 donde está la platita la platita la platita la platita y cosas así bueno chicos vamos a lo que vinimos importante muchas gracias a todos por el apoyo de verdad que sí sé que a veces hago vídeos que son normales como para gente principiante yo no soy un pro entonces yo pienso porque mis vídeos yo pienso ayudar a los demás a lo que no entienden el que entiende bien y el que tenga una sugerencia una opinión es aceptado en la comentario pueden dejar los comentarios y yo no me pongo guapo mejor me dan ganas de mejorar lo que creo que me falta así que dejen su opinión de verdad que sí chicos bueno vamos a lo que vinimos yo sembré pollitos y ahora tengo gallinas y pollitos ok gallinas y pollitos no sé ni que yo sembré yo puse yo puse gallinas y pollitos y que yo siempre yo imagino yo haciendo un hoyo poniendo sembrar el pollito una semilla echarle agua y sale un pollito y yo me paso a veces que lo que con que los corrientes bueno ya como ven aquí este el establo este es el establo que tengo aquí entonces ahora vamos a recoger es fácil y sencillo ustedes los ponen con este tipo de pollitos déjame recoger vamos a recoger estos recogí los pollitos ok ven aquí tienen aquí 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 como lo ven solamente hay que colocarlos tú lo puedes comprar aquí o lo puedes comprar en subasta yo siempre todo lo compro en la subasta en el mercado porque es más barato aquí el tnpc es un ladrón un ladrón del cuerpo no puede ver qué parte del juego 2000 miren un tier 1 una zanahoria tiene uno en 2000 2000 acá es increíble padre pero siento ok aquí tienen aquí tienen aquí es donde compra lo que vas a sembrar si es para granjas y es de verduras frutas y esas cosas y aquí están los animales los becerros tenemos becerros obreros tenemos otro y así por el estilo ok mucha mucha gente se preguntan si cuando lo alimentas tienes que darles como la misma comida del mismo tier no no es obligatorio y no es una una comida como específica ahora si es carne es carne si es verduras de verduras ok hay algunos que se alimentan con carne y eso lo voy a hacer después primero quería hacer este recoger 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 el wey recoger y recoger no se puede recoger y por ahora sólo se puede recoger y ya tenemos un buen trío el tn3 ok recoger lo recogemos y seguimos recogiendo aquí podemos sacar huevos para poner huevos aquí quiero que tengo que poner no me dice nada hambriento para criar que cogen los huevos oh si se le puede dar comida de esto ok so ok interesante huevos vamos a probar esto vamos a probar esto ok vamos a probar eso es una cosa que se le pega a uno cuando yo aquí en Estados Unidos chicos acostúmbrese bueno lo que damos le damos trigo le podemos dar zanahorias como veo y entre otras cosas más que podemos dar a recoger o dejarlo ahí y el wey y lo coloco vamos a ver algo vamos a ver algo este nada más se puede recoger ya está grande ok vamos a poner los chiquitos aquí se pone aquí buena experiencia que da esto también vamos a poner los animalitos aquí y más pollitos mmm perdón vamos a ver a ver a ver a ver a ver aquí ok si tienes focus le das el focus para criar lo mejor no tengo más comida si tengo un montón de comida ahí criar no tienes focus suficiente ok vamos a ver pulsar ok ahora si tengo focus tengo focus tengo focus ok criar vamos allá el pollito pío el pollito pío criar también esto que cultivas lo puedes vender y saca plata mucha plata así que pendiente con eso criar vamos allá reserva comida pollo y dieta ok tengo que averiguar bien todo sobre la alimentación que pueden comer y que no no ya se ha criado ok ya está criado ya lo crié ya lo crié ya lo puse estoy medio loco yo ok criado lo puse a criar todo está criado ok yo creo que lo está haciendo mal bueno chicos eso era todo lo que quería enseñarle así es como se cría y se le pone déjame ponerle agua a esto ponerle focus y que ahorita no tenía el focus que te dan diario se gasta y lo recuperas y por el estilo vamos aquí muy bien mira chicos como ven ya como pueden ver por aquí el buey oh me faltó el buey no había puesto cremina el buey vamos a ver vamos a criar tengo que comer eso te relajo el buey reserva de comida de cría de buey de obrero llena ok y esta está llena ok 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 soy yo que estoy medio estoy como medio cucu cucu si ahora si mire te quiero que comer este no come eso no come eso tampoco come eso que fue lo que yo le di al caballito se me olvidó chicos pero si ustedes saben déjame en los comentarios porque yo no soy experto soy primera vez que estoy criando primera vez ok no olvides suscribirte dale like y comentar dime si te gustó mi video y suscríbete para más así que ¡Feliz Navidad!